Entonces, a modo de presentación, sí me gustaría que te explicaras cómo te introdujiste en la literatura, en la escritura, en la lectura. ¿Cómo fue tu comienzo para meterte en este mundo? Imagino que será como tanta gente, que de niño tenía una biblioteca en casa de... No, 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 al contrario, al contrario. Yo a la literatura llego muy tarde. De hecho, incluso en este libro, en Mester de Batería, también hay un poco de tensión entre una parte de mí que quería ser músico y otra parte de mí que buscaba otra cosa que al final acabó encontrándola en la literatura. Pero yo pensaba que eran como universos incompatibles. Si elegía tocar, no podía escribir y si elegía escribir, tenía que renunciar a tocar. Y este libro es un poco una manera de tender un puente entre ambas cosas que no están reñidas, obviamente. Y yo llego tarde cuando experimento, tengo una sensación física de que hay algo en mí que necesita expresarse. Que en principio vinculo a la música, pero que luego me doy cuenta de que hay algo más. Cuando descubro que es la escritura lo que hay, porque además no provengo de una familia lectora, yo llego por mi cuenta a la lectura. Cuando me doy cuenta de eso, de lo primero que me doy cuenta es de que no sé escribir. Me siento a escribir y no sé escribir. No manejo ningún tipo de técnica, ni siquiera manejo un bagaje literario porque me faltaban muchísimas lecturas. Entonces cuando soy plenamente consciente de eso, digo, vale, ¿cómo puedo aprender a escribir? Imitando, como todo el mundo. Da igual lo que hagas, da igual la disciplina a la que te dediques. Imitando es como se aprende. Adquieres una serie de herramientas. No quiere decir que tu imitación sea válida, pero no hay por qué publicarla, no hay por qué enseñarla, pero aprendes. Adquieres herramientas. Y me doy cuenta de que la mejor manera de aprender es hacer una lectura quirúrgica de determinados textos. Y esa lectura quirúrgica equivale a la traducción. Y yo me dedico a la traducción haciendo, como dice Pinchón, el lento aprendizaje. Que es coger el camino largo para aprender a escribir, para aprender de la gente que sí sabe lo que hace. Y como la traducción implica lo que decía antes, una lectura quirúrgica, una lectura atenta, que no practicamos cuando leemos porque es diferente. A través de la traducción yo adquiero herramientas, perspectivas, conciencia de escritura. Y cuando considero, tarde porque mi primera novela, ya tengo más de 40 años, considero que tengo las suficientes herramientas como para que se note que no es escribir, me pongo a escribir. Y ese es mi aprendizaje a través de la traducción. O sea, yo no traduzco porque haya estudiado traducción, ni porque tuviera una vocación, sino por un amor a la literatura y un amor a la escritura, que implica que yo me tengo que ser, como digo también en este libro con respecto a la batería, que en realidad estoy hablando de literatura, tengo que ser un buen amante, tanto de la batería como de la literatura, como para atreverme a tocarla. Y bueno, el hecho de que tú te hayas introducido a través de la traducción, ¿de qué manera influye eso en tu manera de escribir? ¿De qué manera influye que tú seas traductor, que hayas estado, digamos, practicando ese lenguaje que supone también una pizca de creatividad, porque traduces de otro idioma al español y no es exactamente igual? ¿De qué manera influye eso en tu manera de escribir? Menos de lo que parece. O sea, yo intento hacer un ejercicio de no dejarme contaminar el estilo, salvo por autores o autoras que admiro mucho y que he tenido la suerte de traducir también. En el caso de William Gass, por ejemplo, o de Manny Robinson. Pero sí hay una cosa que me pasa también como lector, y es que yo siempre busco frases donde yo poder habitar. Si yo hay una frase que digo yo en esta frase me quedaría vivir, puede sonar como muy abstracto, pero es así. Eso sí que lo incorporo. Esa capacidad que tiene el lenguaje de ser un sistema de símbolos completamente ficticio, inventado, porque al final son rayas que hemos decidido que significan otras cosas, pero esa concatenación de signos que crean palabras, palabras que crean frases, frases que crean párrafos, párrafos que crean textos y textos que se relacionan con el mundo, y el mundo adquiere significado a través de esos textos, y el texto adquiere el significado a través de los mundos, es donde yo me quedo a vivir. Siempre que estoy traduciendo y veo o detecto, obviamente dentro de mi sistema, no sé, epistemológico, entiendo que esa frase a mí me sirve como puerta para habitar el texto y que el texto me ayude a habitar el mundo o resignificar el mundo, me lo quedo. Y me lo quedo sabiendo de antemano cómo ese autor o cómo esa autora lo ha hecho, porque vengo traduciéndolo y vengo leyéndolo o leyéndola desde, ¿sabes? Es una lectura muy quirúrgica, como te decía. Y esas técnicas me las guardo, no las imito, o si las imito, donde intento que esté, lo interesante es que no se nota que las he imitado, que es lo que hacen todos, creo, básicamente. Que no pasa nada, yo creo que es la literatura, y hablábamos antes de John Barth, y creo que es un poco, está muy bien insertarte en la tradición, no pasa nada porque esa tradición esté ahí. Es una manera también de mantenerla viva, no estoy hablando de prajear, pero sí de que, ¿sabes? De, jolín, dar de beber a la literatura en ese sentido para que no se muera de sed, no pasa nada. Vamos a hablar de tu último libro, le has puesto de título, Mister de batería, ¿por qué este título? ¿Qué transmite o qué quieres transmitir con este título? Y no haber elegido otro, evidentemente ha leído este. He elegido este porque detrás del libro, en realidad hay una poética. Aunque hablo de la batería y un instrumento al que yo esté muy ligado, como te decía antes, ¿no? Porque en principio pensaba que era incompatible con la escritura y era la música y me decidí por la batería, o la batería decidió por mí. Sí que me ha ayudado a elaborar un concepto de forma a la hora de escribir. De eso podemos hablar un poco más adelante, pero quería que hubiese una resonancia poética, tanto en el texto como en el título, y que además se inserta un poco en la tradición literaria, en Mester de jugularía, Mester de clerecía, y un Mester de batería sería arrastrar esa tradición atávica de la literatura española con los Mesteres, pero incluir la posibilidad del ritmo y unir esas dos palabras, en principio como antagónicas, un Mester, que es literatura y poética, y batería, que es música, percusión, etc. Y hermanarlos ahí me pareció una buena idea. Lo de la tría del texto es por una cuestión con la editorial, que quería que en el título hubiese una referencia numérica y encontramos ahí esa posibilidad, pero la idea era esa, una poética del ritmo, un Mester de batería. ¿Fue la batería, tú crees que fue la batería el primer instrumento musical del ser humano? ¿Fue la batería, la percusión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo primordial... A ver, vamos a ver. Puede ser que, aunque haya un componente sonoro, vocal, incluso en otras especies, yo qué sé, pájaros, animales, etc., sí que puede haber un componente melódico, con las primeras expresiones vocales de la especie, puede ser. Pero para mí hay algo que es fundamental y es la vinculación con el cuerpo, que es indivisible con esa expresión. Y creo que donde cuerpo y expresión musical cociente, la primera es percusiva. o sea, yo creo que la primera expresión, y esto es completamente inventado, pero es mi intuición, la primera expresión musical cociente que hace el ser humano con el cuerpo como elemento clave, sin el cual no sería posible darse esa expresión, es percusiva. Percusiva y danzante. Percusiva y danzante. Y me da la sensación de que cuanto más se retrocede en las manifestaciones musicales, más se retrocede a unas expresiones percusivas, donde, obviamente, antes no había posibilidad de tener instrumentos de cuerda, instrumentos melódicos, etc. Pero si había una piedra, un palo y un cuerpo con el que bailar, eso es muchísimo más ancestral. ¿Y tú por qué elegiste la batería y no otro instrumento? Porque yo creo que la batería me eligió a mí. O sea, como otra de las... Cuando hablo de triada en el texto, hablo de la triada ritmo, cuerpo e instrumento. Entonces, en mi opinión, creo que como el ritmo es universal, está presente en todo. Es algo que no se puede obviar. En mi caso, y esto es una afirmación de alguien enamorado del instrumento, es que es el ritmo el que se manifiesta a través de... Y en ese momento yo soy un vehículo del ritmo. Yo lo que noto con esa explosión de energía y vitalidad que te da la juventud, es que a mí el cuerpo que me pide es una prolongación energética del cuerpo. Y lo encuentro casi de manera inopinada cuando cuento que de repente me veo con cajas de zapatos y de repente me veo que el instrumento ya me ha elegido a mí. O sea, yo soy más consciente de haber sido elegido por el instrumento que de haber elegido conscientemente el instrumento. No sé si así respondo. Sí, a veces hay quien dice no, yo no fui a la poesía, vino la poesía a mí. Sí, es algo así. Cuéntanos un poquito cuál es tu historia como músico. Bueno, pues aparte de las cajas de zapatos y demás, cuando yo ya soy consciente de que la batería me ha elegido. O sea, no hay un momento en el que la batería me elige y hay un momento en el que yo soy consciente de que la batería me ha elegido, ¿no? Digamos que saltando ese paso todos los años por reyes mamá, yo quiero por reyes una batería. Y claro, yo supongo que eso debe ser como el terror de los padres que un niño te pide una batería. Debe ser como, o sea, no me puedo imaginar ese instrumento del demonio ahí en casa. Entonces, siempre me la nego. Bien hecho, obviamente. Yo también lo habré hecho. Pero bueno, cuando ya tengo posibilidad de trabajar y ahorrar, etcétera, pues un verano me voy a La Barrosa y a Chiclana a trabajar en una feria ambulante. Ahorro. Y lo primero que hago, obviamente, es comprarme una batería de segunda mano. Lo siento por mi madre, pero me vio aparecer con la batería allí y ya no había nada que hacer. Completamente autodidacta. Yo nunca recibí clase. Algo de lo que me arrepiento, obviamente, porque hay un momento en el que la técnica falla y la técnica solo se adquiere estudiando. Es algo que estoy empezando a hacer después de muchos años. Y toco, yo qué sé, yo toco como, con esa edad yo tocaba como juegan los cachorros. a pecho descubierto. Y, bueno, formamos una banda, pensamos que somos los mejores de la historia, como todas las bandas, nos vamos a Madrid, no nos comemos nada, obviamente, pero yo sigo con el instrumento. Tuve la suerte un poco más tarde de conocer para mí uno de los grandes músicos de la historia contemporánea de este país, que es Julio de la Rosa, que sigue, afortunadamente, componiendo como compositor de banda sonora, pero en aquella época, en los 90, tenía un grupo infravalorado para mí en la música española, que es el Hombre Burbuja. Tengo suerte de conocerlo y tengo suerte de tocar con él. Eso fue un sueño cumplido, claro, yo era fan suyo, desde antes, en fin. A partir de ahí, ya, bueno, toco con él, toco con otras bandas esporádicamente madrileñas, Nudo Zurdo, Avalina, me dedico a tocar y... Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy que, hoy me doy cuenta, como te decía antes, que independientemente de esa energía que te da y que posibilita hacer música, determinado tipo de música con mucha energía, cuando empiezo a experimentar o empiezo a interesarme por otro tipo de músicas, me doy cuenta de que la técnica me falta. Y ahora, veintimuchos años después, estoy empezando a estudiar el instrumento. Pero sigues tocando y sigues participando en grupos de música. No, 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 no toco con bandas porque, bueno, hace como unos seis años decidimos mudarnos al occidente asturiano en una casa muy aislada y tengo la batería montada en mi despacho y yo estudio, toco cuando lo necesito, cuando me frustro, cuando necesito celebrar una frase que me ha salido estupendamente, me siento ahí dos minutos, o sea, lo tengo ahora mismo como, mi relación con la batería ahora es como, yo qué sé, como si hubieses tenido una relación con una persona de la que estás enamorada pero ha sido muy mal amante y ha sido un amante descuidado y ha sido una persona que no ha sabido valorar lo que tenía, etc. Pero has tenido la suerte de que has podido reencontrarte con ese amor, pero estás en deuda con ese amor. Y mi trabajo ahora es corresponder, haber sido un mal amante de la batería. Me llama mucho la atención en este libro que tú encardinas ahí, en tus reflexiones, en tu escritura, el tema del ritmo en la batería y el ritmo en la literatura. Pues claro, yo pensaba dándole un poquito más allá y digo, bueno, el ritmo será independiente del tono, tanto en la música que hagamos en la literatura o realmente influye de alguna manera, se influyen de alguna manera mutuamente. No sé si me explico la pregunta. Creo que te entiendo. Creo que te entiendo. Voy a contestar y a ver si así... Yo soy muy partidario de literatura, teniendo en cuenta que al final es un sistema en el que tú generas ilusiones, generas imágenes, generas sensaciones, experiencias de lectura. De lo que se trata es de hacer que la persona que lee crea en lo que está leyendo. Recuerdo una conversación entre John Garner y William Gass. John Garner que era muy realista. William Gass que era una persona que experimentaba muchísimo el lenguaje y John Garner afeaba a William Gass que su literatura fuese tan preciosista o tan experimental y no estuviese más atada o más presente en la vida real. Le decía, claro, es que como el ejemplo que Garner ponía, era el de hacer un avión muy bonito de oro y de todo lo que tú quieras pero un avión que no vuela. Y William Gass le responde, claro, pero yo lo que quiero es que la gente se crea que está volando. El avión no vuela pero yo voy a conseguir que tú te creas que está volando. Entonces, para mí, el ritmo lo que hace es generar una sensación de. Hace poco leía una entrevista a Fernando Vallejo y él decía que el ritmo en la literatura es la música. Y yo, obviamente, no tengo la altura de Fernando Vallejo pero sí discrepo. Pues yo creo que es el ritmo el que genera la sensación de música. No es que la música esté presente en el texto. El texto no es un lenguaje pautado, no es un lenguaje en el que este símbolo represente una nota. Una palabra o una silba no representa una nota, no es una corchea, no es una fusa, no es una semifusa, es una palabra. Ahí, a priori, no hay música como hay en el lenguaje pautado. Lo que se trata es de generar la sensación de música y para generar la sensación de música, en mi opinión, es donde entra el ritmo. Si tienes una buena gestión del ritmo puedes conseguir una sensación musical del texto. Cuando Benhart, por ejemplo, en Corrección utiliza esa es la guardilla de los hollers constantemente cada tres o cuatro frases se introduce en la guardilla de los hollers. Esa cosa recurrente que Berja buscaba un lenguaje sinfónico en realidad está creando una sensación de ritmo y a través de la sensación de ritmo sin que la persona que lee se dé cuenta genera sensación de música. Pero es algo anterior a la música y para mí la base obviada y ninguneada de la música moderna ha sido siempre la batería. hay chistes de baterías como hay chistes de porteros. No hay chistes de guitarras no hay chistes de pianistas hay chistes de baterías. ¿Por qué? Porque hay un es tan es tan crucial es tan es tan fundamental la relación o sea la relación del ritmo con con la música que casi parece que uno la ningunea casi como cuando se canta para espantar el miedo me da un poco esa sensación el ritmo es la base Sí pero la curiosidad mía o lo que me picó la curiosidad fue claro tú tienes el ritmo pero tú puedes interpretar una pieza musical en tono mayor o en tono menor por ejemplo o tú puedes escribir una historia y puedes tener un tono determinado no es exactamente el tono los tonos que hay en las escalas musicales pero bueno tiene un tono no tiene que digamos como el no sabría decirte exactamente si es el ambiente que tú generas alrededor cuando estás escribiendo la novela entonces claro es independiente una cosa de la otra no es que sea independiente no estoy diciendo que sea compartimentos que no que son estancos yo te pregunto claro a lo que voy es que para generar una sensación de tono para generar una sensación de ambiente para generar una sensación de musicalidad tú tienes que manejar el ritmo literario por eso pongo por ejemplo en el libro pongo el ejemplo de Sebald porque cuando Sebald que es un escritor aunque no soy una persona como autorizada para hablar de Sebald pero en mi opinión es un escritor que te obliga a pararte a mirar no a mirar de cualquier manera como puede mirar alguien que pasa por una calle 20 veces te obliga a pararte a mirar te obliga a ir hacia atrás eso implica un uso del lenguaje y un uso de la construcción sintáctica y una determinada elecciones semánticas que obligan que la lectura se pause y si hablamos de pausar hablamos de ritmo no hablamos de música si un batería dice esta canción se va a tocar al tempo que digo yo no hay manera de cambiar eso y si un batería dice como le pasaba The Police y por eso Sting se enfadaba tanto con Stuart Copeland si esta canción hay que tocarla más deprisa no vas a tener todos los que estáis aquí no vais a tener más remedio que tocarla más deprisa cuando la batería irrumpe la música moderna ha cambiado es el pilar y en literatura para mí haciendo un paralelismo es el ritmo el que genera sensación de velocidad pausa musicalidad etcétera si lo dominas puedes generar sensación de y eso es lo bonito no lo digo como digo que es precioso porque para mí es eso escribir generar sensaciones de como traductor además es teniendo en cuenta que además no provengo de ninguna escuela de traducción durante estos años de experiencia mi opinión es que lo que hay que generar es una experiencia de lectura lo más parecida a la lectura de lo original no es que te debas a una como decirlo literalidad o una persona que lee el libro en español su experiencia de lectura tiene que ser lo más parecida a la experiencia de lectura de una persona que lee el libro en original y ahí caben un montón de decisiones y de errores obviamente te puedes equivocar pero donde está el foco es en generar la experiencia de lectura no te he dado nunca por escribir poesía no escribes en la poesía en la intimidad quizás no porque como poeta sí que soy mal poeta pero cuando sí te decía antes lo de las frases en las que habitar sí trato de que haya de que el lenguaje que empleo en mi literatura sea un lenguaje vinculado más a la relación que tiene la poesía con el mundo que a la relación que tiene determinada prosa con el mundo digamos que si tengo que decir que hay un tipo de literatura con la que no me siento identificado es con un tipo de literatura que no prestas atención al lenguaje como fenómeno sino que se interesa más a lo mejor por la historia por no sé lo que sea recrear determinada época sin importarle qué palabra va detrás de otra ¿no? regenerar esa resonancia si de repente te encuentras con dos palabras seguidas con R ¿por qué no seguir por ahí? ¿no? si la R de repente vas a revolucionar remotamente no sé etcétera ¿no? creo que el lenguaje poético y el lenguaje de la prosa no están en realidad esa separación yo creo que es una separación funcional para enseñar lo mejor en las escuelas o algo así pero en realidad no hay separación es como la filosofía ¿no? la filosofía se ha separado unas asignaturas para facilitar su enseñanza pero en realidad la filosofía es un todo no hay separación real entre filosofía el lenguaje el lenguaje el conocimiento es un todo y creo que esa separación entre poesía y prosa es meramente funcional yo creo que en realidad hay un lenguaje que es el lenguaje de la imaginación y da igual si es poesía o es prosa es lo mismo creo que se mezcla y se hace bien porque esa atención y ese cuidado con el lenguaje que tiene la poesía a veces se echa de falta en la prosa y esa capacidad que tiene la prosa de señalar directamente al mundo sin poner un énfasis tan directo a lo mejor en la emoción es otra otra cosa bonita que tiene la prosa que a lo mejor la inmediatez de la poesía no digo que carezca pero a veces puede carecer entonces hacer esa amalgama para mí es no sé es la idea de literatura que mejor se relaciona con la complejidad de la realidad si no y además parece que en el lenguaje en el uso del lenguaje es la diferencia que hay entre escribir entre que una obra está escrita por una persona y una máquina por ejemplo evidentemente si además recuerdo una entrevista con Donald Barcelme en Paris Review y decía a Barcelme le gustaba mucho emparejar términos que en principio no tenían que ver unos con otros pero generan significados nuevos claro y decía el entrevistador pero eso lo puede hacer en un ordenador y decía Barcelme bueno pero es que el ordenador no va a saber si ha hecho un chiste o no entonces esa conciencia del chiste creo que es lo que nos diferencia un poco esa posibilidad de que el lenguaje de repente reconfigure significado si el mundo de repente tenga una apariencia distinta porque haces un chiste o porque hay por ejemplo el ejemplo que siempre pongo es este hay una frase un libro de William Bolman creo que era putas para la gloria me parece cuando él dice que los coches de policía en Estados Unidos los coches de policía son brancos negros y lógicos ese adjetivo ese adjetivo no la elección del adjetivo lógico para un coche de policía no lo va a hacer una máquina lo siento pero no y sin embargo el significado que adquiere el coche patrulla con ese adjetivo lógico después del blanco y negro madre mía de repente el mundo significa otra cosa que no es que significa otra cosa el significado estaba ahí pero había que desvelarlo como hacía la filosofía de la antigüedad esa aleceía ese desvelar verdades que estaban ahí pero no se reparaban en ellas lógico vaya adjetivo para un coche de policía ¿te has imaginado alguna vez a tus lectores? ¿cómo te los imaginas cuando estás escribiendo? cuando sí, cuando estás escribiendo supongo ¿cómo crees que son? la verdad es que no porque si tuviera que imaginarme a lectores creo que serían lectores crueles conmigo porque yo soy una persona con una estima muy frágil y la cantidad de decisiones que uno tiene que tomar cuando escribe o cuando traduce pero también sobre todo cuando escribe porque no estás apoyándote en otro texto implica una confianza en uno mismo y en la elección del lenguaje del ritmo etcétera que acarrea una exposición que para mi fragilidad es demasiado entonces prefiero no hacerlo porque si lo hago me empequeñezco así que casi prefiero no sé lo que te decía antes cuando escribí en el mar indemostrable que hacía párrafos independientes y ponía un párrafo en cada página y que ese párrafo tenía que funcionar como párrafo casi me guiaba por la intuición de ese párrafo está terminado la relación de ese párrafo con mi idea de qué relación tiene que establecer este párrafo con el texto y con el mundo está cerrada soy muy soloistista en ese sentido soy muy soloistista no sé si es egoísta por no pensar en los lectores o lectoras no lo sé no sé pero al fin y al cabo es un ejercicio de creación y casi prefiero que sea el texto resultante el que tenga una relación con las personas que leen que sea yo como autor el que tenga que tener una relación con las personas que leen me gusta pensar en que el texto es algo independiente que su relación es una relación con el mundo ya no me pertenece por tanto pensar en una relación con los lectores sería como sería como hurtarle al texto la posibilidad de que se de que se relacione directamente con la con las personas que leen bueno para terminar me gustaría que leyese un fragmento de tu libro bueno vale es un poco raro esto pero voy a me gustaría me gustaría leer el final del libro es un paginita y media no tardo nada vale sé que es algo totalmente imaginario en la misma medida una convicción y una invención pero en el fondo pienso llevo mucho más tiempo tocando que escribiendo y que por supuesto traduciendo y mi aproximación tanto a la escritura como a la traducción e incluso a la lectura no podía anodarse desde ahí desde el ritmo claro y solo ahora lo sé supongo que todos partimos de un conjunto de principios o fundamentos o de convicciones o de prejuicios galamerianos a la hora de escribir y por extensión traducir Susan Sontag dijo durante una entrevista con Joe Bellamy que todo estilo encarna un posicionamiento epistemológico de eso se sigue necesariamente y es una pero grullada que todo estilo implica un posicionamiento estético y el mío está inevitablemente vinculado a la batería en realidad no dispongo de ninguna teoría relativa a la traducción o mejor dicho la tesis única de mi teoría con respecto a la escritura y la traducción es inseparable del acto de tocar la batería tal y como he intentado exponerlo aquí siguiendo al P de la letra no la literalidad sino la indivisibilidad de la tríada ritmo cuerpo instrumento cuando me dispongo a traducir ya sea al retomar el texto que me ocupe o al iniciar un libro nuevo me veo en mis delirios solitarios como un batería una batería de verdad como la de Stuart Copeland como la de Keith Moon como la de Nick Mason como la de Steve Hewitt como la de Vinicola Yuta una batería a la que el autor o la autora del texto original se sienta a tocar y mi cometido en cuanto instrumento consistiría entonces en estar en las mejores condiciones posibles para cada texto original baquetas escobillas nuevas parches nuevos platos en perfecto estado la mejor afinación y dejarme tocar intentar propiciar que la versión en español que se me ha encomendado suene como sonaría si el autor o la autora tocara por así decirlo una canción que conoce más que de sobra en una batería de un modelo distinto al que suele usar porque no podía no ser así durante mi dedicación al texto sea propio o ajeno y trasteando con el platón de las leyes se me ocurre de repente que nada se hace sino en orden a este fin asegurar al ritmo la permanencia ya que nada se hace para mí antes yo me hago en orden al ritmo y así en mi búsqueda de la forma soy incapaz de apartar el oído de síncopas contratiempos golpes fantasmas soy incapaz de leer escribir traducir sin todo esto presente y sin atender ante todo al ritmo que da vida al texto porque no es otro que el ritmo que hay en todo y en todos en los aciertos en los errores en los equinoccios en el crecimiento de las flores y en los ligeros bandazos que dan las abejas mientras las liban es el mismo ritmo que da forma a la concatenación jamás fortuita de palabras frases párrafos que cada una de las páginas en las que se encarna la totalidad de los mundos y que no es sino el ritmo con que nuestra mirada recorre cuanto hay más allá de la ventana el ritmo con que cae la lluvia la nieve ese ritmo con que a veces las esperanzas mueren ritmo en el vuelo de los mirlos los carboneros los cuervos y ritmo también en la inepetencia de los cuerpos ritmo ritmo en nuestros anhelos nuestros celos nuestras narrativas ritmos entre cada tic y cada tac tic aquí tac ritmo al espantar el miedo con canciones a las desganas de las oraciones y en la bochornosa facilidad con que nos derrotan las tentaciones ritmo ritmo en todo y en todos escritoras y escritores ritmo ritmo en todos y en todos lectoras y lectores oídlo buscadlo sentidlo seguidlo bailemos bailemos muchas gracias a ti